Damos la bienvenida a tres personas que también son candidatas a ocupar como miembros de las juntas parroquiales, en este caso de la Asunción y San Gerardo. En primer lugar, damos la bienvenida a la señora Rebeca Nieves, candidata por la parroquia San Gerardo y también al señor Fernando Panjón. Doña Rebeca, bienvenida, gracias por estar aquí presente. Coméntenos cuáles son las propuestas que usted o ustedes con Movimiento Avanza tienen para la parroquia San Gerardo. Bueno, en primer lugar, buenas noches, señor licenciado, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de proponer y más bien diría de poner en conocimiento la propuesta hacia acá. En realidad, como quisiera que este medio de comunicación cubra todo lo que es la parroquia San Gerardo y la Asunción, para que nuestros televidentes puedan ver la propuesta que nosotros hacemos, ya que no hemos tenido muchos espacios para proponer. Yo creo que en una de las propuestas que estamos proponiendo es la vialidad, la infraestructura y equipamiento comunitario de la parroquia en sí, el turismo, el medio ambiente y la producción. Son varios temas, pero que los otros temas irá complementando al compañero Fernando. En estos temas, como le proponemos nosotros, es que en realidad la parroquia San Gerardo, como usted conoce, ha avanzado bastante. Queremos seguir proponiendo más allá de lo que está la parroquia. Usted ve este rato, en realidad, es una parroquia que puede ser incluso referente a nivel nacional. Es una propuesta que nosotros planteamos como gobierno parroquial y esperamos que la ciudadanía, y en este caso nos puedan elegir, seguir continuando con las obras que están implementadas y específicamente en estas propuestas que ponemos en vialidad, un ejemplo. Estamos proponiendo cómo ir proponiendo, haciendo mingas comunitarias en lo que es vialidad, ¿no? Porque hay caminos en realidad vecinales que han quedado mucho en el abandono, no se ha podido hacer, pero nosotros proponemos mediante mingas, ya que no es nuestra competencia, pero podemos hacer. En realidad, por honor al tiempo, le paso al compañero Fernando para que él sea quien proponga lo que está en nuestro plan de trabajo. Bien, gracias, doña Rebeca. Bienvenido al señor Fernando Panjón, también candidato a miembro de la Junta Parroquial de San Gerardo. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Poder llegar a todos nuestros coterráneos también, que nos están mirando a la distancia, ¿no? Hay muchísima gente de mi querida parroquia, lejos de la tierra. También, gracias a este medio, vamos a poder llegar y así también que se entieren la realidad de nuestra parroquia, cómo ha avanzado muchísimo y lo que estamos proponiendo como candidatos en el partido Lista 8 avanza para San Gerardo. Bueno, lo que es educación, no es nuestra competencia, pero sí poder gestionar mediante el Ministerio de Educación, porque en mucha falta nos hace lo que es los maestros en nuestra escuela. En vez de ir mejorando la educación, nos han ido mejor quitando los maestros de nuestra escuela de la parroquia, ¿no? Sí sería creo que uno de los pilares fundamentales es tratar de gestionar, porque la educación es la base fundamental para nuestros niños y el futuro para nuestra parroquia también. ¿Se han retirado maestros? Así es, hemos tenido, en vez de aumentar, se han retirado ahora, también tuvimos una reunión la semana anterior, no más, acerca de, están suspendidos dos maestros durante dos meses, pero no nos han sabido, tal vez, poner otro maestro y esos niños ahora no tienen clases, no, no, están ahí a la intemperie. ¿Han reclamado? Hemos tenido, sí, mediante el Consejo de las Niñas y Adolescencia, el municipio, todo eso aquí tuvimos, por fin esta semana nos enviaron un maestro, recién, casi a los dos meses. Entonces, sí, nos hace falta en ese sentido lo que es la educación, muchísimo, inclusive, nos digo, nos está faltando un maestro. Ya. Entonces, sí, sería una de las gestiones principales de nosotros llegar al ministerio, prácticamente, directamente. ¿Cuáles son las otras propuestas? Las otras propuestas serían, en cuanto a salud, hemos estado proponiendo, bueno, crear una farmacia comunitaria dentro de la parroquia. Entonces, uno de los ejes principales ha sido nuestra campaña también gestionar esto, porque no es competencia de nosotros, pero sí podemos gestionar mediante los ministerios, tal vez mediante el municipio también, que es competencia de ellos, lo que es salud. Entonces, mediante eso, para poder, que tanta falta nos hace para nuestra parroquia. En lo que es la parte social y también seguir trabajando con lo que es el, con nuestros adultos mayores, nuestros niños discapacitados y tal vez hemos estado también encaminando para un proyecto para personas adictos dependientes, ya sea en el alcohol, en la drogadicción, que tanto nos afecta en nuestra parroquia también, en nuestras comunidades. personas. Entonces, desde ahí empezar con lo que es capacitación para poder desde niños llevar por otro rumbo a estos niños para que así, y tal vez mediante también, buscando fuentes de trabajo y para poder así, que estos niños salgan adelante en bienestar de sus familias y de la población en general. Bien, gracias al señor Fernando Panjón también por sus expresiones. Vamos inmediatamente a conversar con la señora Jimena Anguizaca, quien postula para miembro de la Junta Parroquial de la Asunción. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué es lo que usted propone para la ciudadanía de la Asunción para, en caso de ser electa? Licenciado, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su medio de comunicación. Si bien es cierto, no abarquen la parroquia de la Asunción lo que es, o sea, no pueden vernos, ¿no es cierto?, porque no abarca mucho lo que es la parroquia de la Asunción, pero mediante el internet sí pueden escucharnos y ver, tal vez, nuestras propuestas, sugerir a sus familias, el poder apoyarnos. Bueno, dentro de nuestras propuestas lo que tenemos es continuar con lo que es el plan de desarrollo del presupuesto participativo, continuar con las comunidades trabajando. También es lo que es la microempresa vial, continuar con, tal vez, abarcar más gente para que puedan dar el mantenimiento también a las comunidades, no solo la vía principal que va dentro de la parroquia, sino también a las comunidades, porque, si bien es cierto, hay vías que están muy olvidadas, como es lo que es el sector de Pichanillas y muchos otros sectores que todavía las vías no están en completo orden para poder transitar. También se puede, es lo que es la ayuda social, trabajar con los niños, como se ha venido haciendo, tal vez seguir ayudando lo que es la gestión del bono de desarrollo humano, porque hay personas que no son beneficiarias a pesar de que tienen las necesidades. Unos les dicen que por la edad ya no pueden recibir, pero eso no es, porque hay personas que son, pasan de los 100 años y el comisario tengo a alguien que dice que no, porque ya pasó de los 100 años, no puede ser beneficiario. Tratar de luchar para que esa persona sea beneficiaria del bono de desarrollo humano. También hay otras propuestas, lo que es el bono de desarrollo también que abarca es lo que es las enfermedades catastróficas. Existe otro bono a las personas que tienen enfermedades que el gobierno les puede ayudar. Lo que es también dentro de lo que es el adulto mayor, también hay muchas personas que son abandonadas, entonces trabajar con ellos, recreacionándoles, llevándoles algo con ayuda social. Dentro de lo que es también se puede, lo que es para los jóvenes, lo que es la liga parroquial, gestionar para que por dentro de los ministerios se pueda darles ayuda a los jóvenes, así los muchachos, los niños puedan desde cuando tienen ya vacaciones, entrar a formar parte de la escuela de fútbol, para que no se vayan, no se descarrilen por otras, ya sea así en el alcohol, la drogadicción. También hemos estado viendo sobre lo que es gestión de otras ayudas, por medio de otros ministerios que se puede hacer, no sólo de acuerdo abarcando al presupuesto de la junta parroquial, se puede gestionar más, para continuar trabajando. No se desmerece lo que se ha hecho ya en la junta parroquial, porque no se puede decir no se ha hecho, se ha hecho lo que se ha podido, pero se puede gestionar mucho más. Bien, el agradecimiento a las tres personas que nos han visitado y que han expuesto sus proyectos, sus propuestas, en caso de ser favorecidas con el voto popular, es el próximo domingo 23 de febrero. ¿Algo más que acotar a las tres personas? Por favor. Bueno, yo simplemente quisiera acotar con lo que dijo Fernando sobre el tema de profesores, ¿no? Yo creo que el tema de profesores viene siendo en realidad un tema muy complejo para nuestros estudiantes, para nuestros niños en la parroquia. Como dijo Fernando, me han elegido como defensoría comunitaria de la niñez y adolescencia de la parroquia San Gerardo, y se han hecho las gestiones pertinentes. Nosotros habíamos esperado de nuestro coordinador que es nombrado allá, pero en realidad no tomó cartas en el asunto. Me había tomado la decisión de, en este caso, de convocar al Consejo de la Niñez y Adolescencia, y a su vez para que ellos nos ayuden a proponer acá a la dirección, diríamos, en este caso, ¿no? Entonces habíamos dado un plazo de ocho días a este ingeniero Salazar, que es el jefe del distrito de la zona de Girón, y nos han acabado de enviar en un plazo que nosotros habíamos propuesto, ¿no? Estamos esperando esta semana de ver que nos envíen otro profesor. En realidad, como dicen ellos, son 90 niños, el establecimiento no da para más, ¿no? Entonces en ese sentido nos están recortando el personal docente de la escuela. Y en realidad agradecerle a usted por el espacio que nos dio, son, como usted acaba de escuchar, son ocho, ocho a diez propuestas que nosotros tenemos, esperemos, quizás no embarcarnos cuando ya estemos a lo mejor en funciones, solo en esta propuesta, sino mucho más allá, ¿no? Porque yo creo que tenemos la plena capacidad, la plena gestión que vamos a hacer en beneficio de la parroquia, no a servirnos, sino a servir a la parroquia, como usted ya tiene conocimiento, y hemos venido demostrando. Y agradecerle una vez más, muchísimas gracias. Bien, gracias, señora Rebeca Nieves, señor Fernando Panjón. ¿Algo más que acotar? Sí, muchísimas gracias, señor Temano, licenciado, y sí, a la gente que este 23 de febrero bote de conciencia, y todos, todo eso en plancha por la lista ocho, que seguiremos trabajando en beneficio de nuestra parroquia y de nuestra sociedad, y todos salieran adelante. Gracias. Gracias al señor Fernando Panjón. Sus palabras finales, señora Jimena Huizaca. Muchas gracias, agradeciéndole a usted por el espacio que nos ha dado en poder dirigirnos a la gente del cantón, y por medio de esto, como digo, a nivel de lo que es la parroquia San Gerardo y la Asunción. Decirle que, o sea, nosotros como candidatos estamos dispuestos a trabajar, listos para trabajar, para apoyar a todas las necesidades de la parroquia, y que bueno, el día 23, todo, voten por la lista ocho, para la alcaldesa, arquitecta Soledad Álvarez, por los concejales, y para las juntas parroquiales, tanto San Gerardo y la Asunción. Bien, agradecemos a las personas candidatos, e inmediatamente, después de un pequeño corte, regresamos con el final de este semanario.